Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Del 24 al 27 de marzo se llevó a cabo la Feria Penitenciaria. Este año la sede fue Puerto Arista. En ella fueron puestos a la venta artículos elaborados por internos de los Centros de Reinserción Social para Sentenciados ubicados en los municipios de Tonalá, Huixla, Tapachula y Acapetagua. Este es el cuarto año que nosotros practicamos o realizamos este tipo de eventos para darle difusión al material del Centro Penitenciario, a la mano de obra. Pues estamos, traemos una variedad nosotros en este caso de lo que hacen los internos allá en el Cerezo 3. Pues hablamos de cosas que son artesanía y manualidades que ellos realizan normalmente en cada uno de los centros. En este bazar se ofertaron diversos productos con una amplia gama de precios. Traemos los productos que realizan los internos, traemos hamacas, mesadoras, bolsas, un buró, traemos también servilleteros y un carrito. Mira ahí en el centro se maneja el taller de carpintería, resina, tejido de bolsas, de palmas, hamacas, cuadros y muchas cosas más. Esta actividad se realizó en Porto Arista con la finalidad de aprovechar la afluencia turística del lugar. Es el primer año que se está haciendo esto porque nosotros somos de acá de Tonalá, de Porto Arista, y nunca habíamos tenido el bazar. Qué bueno que se le está dando importancia a las personas que de una u otra forma buscan ganar el sustento. Al interior de los ERS, la SSIPC promueve talleres en actividades como elaboración de sandalias y llaveros, carpintería, bordados, pintura, panadería, sastrería, tejido de hamacas, corte y confección, rehabilitación de aparatos electrodomésticos, mecánica automotriz, entre otros. Esto ayuda a que los internos puedan tener un empleo digno al obtener su libertad. Primeramente surgió como una idea de difusión a los centros penitenciarios. Año con año se ha tratado de mejorar y hemos tratado de ir superando las expectativas que año con año se dan. En el evento se dio a conocer que para fechas próximas se llevará la feria penitenciaria a más municipios de esta región de Chiapas. Hemos obtenido otra serie de ferias penitenciarias en las que participan los internos de los diferentes ERS. Estamos hablando de los ERS, ERS 3, ERS 4, Zona Costa, ERS 9 de Capetagua, Huizla y Tonalá. Y en este caso nosotros como Tapachula presentes están en este ERS. Siempre se superan las expectativas de los años pasados. Tratamos de sumar ahora sí que nuevas metas. Obviamente es mucho más la producción de los internos, pues se refleja en la cantidad de productos que hoy tenemos acá. Durante el año 2015 los bazares penitenciarios lograron recaudar 11.9 millones de pesos, dinero destinado a los propios internos que elaboran los productos. Con ello se busca ayudar a la situación financiera de ellos y sus familias. ¡Gracias!